¿Tú quieres lo que haces? ¡No, sí! ¡Ada! Enséñame Enséñame A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me amas tú A perdonar como perdones tú Y recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Nada más Tengo mucho que aportar a ti, amor 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 Enséñame Enséñame A no vestir como lo mientes tú A no envidiar como lo envidias tú Amor A ver las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Amor 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 Amor